Hola, mi nombre es Angélica González, hago parte del colectivo Escucha Nuestra Voz. Del colectivo hace parte Sandra Castiblanco, Luz Dari Parra y Carolina Moreno. Soy Sandra Castiblanco, hago parte del colectivo Escucha Nuestra Voz, una iniciativa que nace aproximadamente hace tres años en los estudios de Fontibón Radio, una emisora comunitaria en donde se gesta todo este producto de hacer una serie radial que recoja todas las percepciones de lo que es el maltrato infantil desde diferentes puntos de vista. Se hizo una búsqueda bibliográfica sobre cuentos que hablaran precisamente sobre la violencia del maltrato infantil. Y también contamos con una adaptación de ocho cuentos que narraron niños de nuestra localidad con temas muy fáciles de comprender para otros niños y que de esta manera ellos pudieran también generar una ruta de denuncia. Estos cuentos tuvieron una especie de tratamiento para ser adaptados a la lectura, a varias voces y también a la parte de una u otra forma dramática desde la radio. Empezamos a vincular en diferentes establecimientos educativos, fundaciones, instituciones y demás. En un primer momento de la sostenibilidad del proyecto, hablábamos de alrededor de 600 a 800 personas impactadas a nivel Fontibón. Ya cuando decidimos sacar el proyecto y vincularlo a todas las localidades del distrito, hemos alcanzado a una aproximada de 3.000 personas formadas.